Sand Bridge y allá vamos a montarnos en los botes a dar un paseo miren los paticos que se puede hacer un pincel a meter un pincel se puede hacer 6 manos 7 manos 2 3 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Aquí tenemos el downtown. Esos son los edificios que hay. Y aquí hay un skyline. Skyline.